Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré cómo completar el nivel 1 del minijuego Gastro Sombras de Papel Delicias Montefragantes. Bien, bajemos hacia la caja, la empujamos y recogemos el ingrediente clave. Es bastante sencillo ya que es el primer desafío. Recordemos reclamar las recompensas. Listo, nos vemos en el siguiente nivel. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.